Hola, hola mis catwalkers, les tengo un mensaje muy muy especial y es que Catwalk ya tiene un nuevo hogar, así es, ya tenemos YouNow y para las que no saben que es YouNow, es una aplicación donde puedes realizar transmisiones en vivo así que les quiero avisar que ya estamos ahí, estaré haciendo transmisiones en vivo platicando con ustedes en vivo todos los sábados y yo estaré avisándoles en mi Facebook en el momento en que empiece la transmisión les quiero platicar un poquito de lo que haré en YouNow y va a ser temas, voy a estar leyendo sus comentarios en vivo, tutoriales en vivo les tengo muchas muchas sorpresas, así que el YouNow les está apareciendo aquí pueden verlo a través de PC o de smartphone descargando la aplicación de YouNow y ahí me pueden buscar, este es el mensajito especial, las espero por ahí síganme en YouNow para verme en vivo y convivir con ustedes en vivo todos los sábados así que ahí las espero, bye ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!